Listo, muy bien. Entonces, nuevamente con los buenos días para todos, voy a proceder en este momento a Abel Pizarro, que va a ser el que nos va a dar a nosotros la oportunidad para poder entonces tener la ocasión de mirar pues lo que corresponde al modo de trabajo. Para que ustedes hagan el seguimiento pues de la explicación sin ningún problema. Cualquier situación que por alguna razón no se entiende y demás, entonces ya ustedes pues pueden expresarlo y demás. Ahí tienen que estar viendo mi pizarrón. Ahí estoy haciendo un poquito de arte abstracto para que confirmemos de que todo está pues hasta el momento en orden, en línea. Así que yo creo que ya con eso ya es mucho bueno para nosotros a favor de la línea. Bien, entonces, ¿qué hemos venido nosotros trabajando considerando que apenas hemos completado dos sesiones? Hace ocho días teníamos nosotros la oportunidad de, luego de terminar nuestro primer capítulo, iniciar el tema referente a lo que tiene que ver con modelamiento. ¿Sí? Para este momento ya nosotros tenemos la facilidad de, por lo menos, conocer muy bien lo que tiene que ver con lo que es la identificación de una ecuación diferencial. Tenemos muy presente que nosotros vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias, donde pues la tendencia nuestra será que sean ecuaciones diferenciales lineales. Ya tenemos nosotros la claridad de, pues, las identificaciones de primer orden, segundo orden, tercer orden. Conocemos muy bien cuando una ecuación diferencial es por lo menos homogénea, también cuando es no homogénea. Entonces, el tema que nos corresponde en este momento es poder entonces llegar a esas ecuaciones diferenciales. Tener la posibilidad de que, mediante un análisis de algunas leyes que ya se conozcan, entonces, ante un sistema en particular, nosotros le podamos obtener su respectiva ecuación diferencial. Entonces, ¿para esto qué es importante? Finalizando la sesión pasada, habíamos tenido la ocasión de considerar una tabla, que incluso fue muy interesante porque para la mayoría, tal vez, podamos decirlo así, se presentaba la situación de que había unos temas que, al parecer, les parecían como nuevos, ¿cierto? Y ahí se descubrió que en su momento no habían abordado lo relacionado, pues, con unos elementos vacíos, como es el caso de la bobina y como es el caso del condensador. Bueno, ahí al final, pues, finalmente logré como dar algunos tips de lo que es el comportamiento de estos elementos. Pero entonces, recordando nosotros dicha tabla, decíamos por aquí una primera columna, el nombre del elemento, ¿cierto? Luego ya veíamos nosotros cómo vamos a trabajar el voltaje para este elemento, y luego tenemos aquí la otra columna con el tema referente a la corriente. Entonces, en primera instancia, teníamos nosotros la resistencia. Para el caso de la resistencia, el voltaje en ella, pues, va a ser dado por el producto de la corriente que pasa entre sus terminales, multiplicado por el valor de la resistencia. Y cuando ya nosotros queremos conocer dicha corriente, entonces esto va a quedar el voltaje dividido la resistencia. Todo esto a partir, pues, del conocimiento de la denominada ley de Ohm. Lo otro es que ya se tiene la posibilidad de tener, entonces, la inductancia, que, como les decía, pues, es un elemento que es considerado pasivo, que tiene para nosotros la particularidad de que es un elemento almacenador de energía en forma de corriente, y que cuando ya uno quiere encontrar, digamos, la posibilidad de utilizar, pues, circuitos con estos elementos, por lo menos para encontrar bobinas equivalentes o inductancias equivalentes, entonces tiene el mismo comportamiento de análisis que ocurre con las resistencias cuando están en serie y cuando están en paralelo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del voltaje, para el inductor, para la bobina, entonces uno encuentra que es el valor de la bobina multiplicado por la primera derivada de la corriente en función del tiempo. Y cuando ya se trata de poder encontrar esa corriente en la bobina, entonces esto viene siendo uno dividido el valor de la bobina por la integral del voltaje que está en los terminales de este inductor con respecto al tiempo, porque en este caso, ¿sí? Bien, el capacitor, otro elemento reconocido como pasivo, un elemento que almacena energía en forma de voltaje, les decía a ustedes que tenemos capacitores que son, digamos, polarizados, no polarizados, hay varios materiales, entonces, en el caso del condensador, cuando uno va a hacer algunas pruebas o análisis entre condensadores, entonces, ¿qué les indicaba yo? ¿Qué es lo opuesto al caso de la bobina? Perdón, sí, de la bobina y del mismo resistor. Es decir que cuando los tengo en serie, entonces, la manera de encontrar el capacitor equivalente es como si se tratara de buscar una resistencia en paralelo y cuando los tengo en paralelo, la equivalencia es solamente la suman los condensadores de esos capacitores como si se tratara de resistencia en serie. Entonces, es algo opuesto en este caso y con base en eso, entonces, para efectos de nuestro análisis, nosotros encontramos que el voltaje va a ser, entonces, uno dividido el valor del condensador multiplicado por la integral de esa corriente por dt y cuando se trata de buscar su corriente, entonces viene siendo el valor del condensador por la primera derivada del voltaje con respecto al fío. Por aquí había un agregado y es que en términos de carga, entonces el voltaje viene siendo la carga sobre el valor del condensador y en términos de la corriente, entonces viene siendo la misma, la primera derivada de la carga en función del fío. Esta carga, cuando se refiere o nos referimos al concepto de lo que es la carga eléctrica, que viene dada, pues, en Coulombs. Entonces, es lo que finalmente tenemos que tener nosotros en cuenta. Muy bien. Entonces, habíamos quedado en un ejercicio, pues lo voy a retomar, el cual tiene como el siguiente enunciado, por lo menos nos dice considere el circuito RC serie RC serie sin una fuente sin una fuente de voltaje. sin una fuente de voltaje digamos así, de la figura. Entonces, el circuito, al no tener fuente de voltaje, se consigue de la siguiente manera. Por aquí tenemos nosotros una resistencia que vamos a llamar R. Tenemos aquí el condensador, ¿sí? Y aquí previamente vamos a tener un interruptor y pues aquí ya el resto del circuito. Entonces, el asunto es que en el momento en que ya uno cierre dicho interruptor, pues uno parte del hecho de que ahí no tenemos ninguna fuente. Pero se puede presentar la situación que el condensador ya tenga una carga, ya tenga un voltaje entre terminales. Entonces, dicho voltaje pues podrá en ese caso desplegarse allí pues considerando que hay una resistencia y lo normal es que esa carga que tiene el condensador con el paso del tiempo pues vaya disminuyendo. Por lo que no hay un elemento activo que lo esté cargando para esa parte del circuito o ese circuito que se tiene allí. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Decíamos que esta resistencia tiene un valor de un kilo ohmio y que el condensador tiene en este caso un valor de dos microfarades. ¿Sí? Es lo que tenemos nosotros allí. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese orden de ideas pues el propósito es poder encontrar el modelo que represente el comportamiento o la dinámica de dicho sistema. Entonces, habíamos anotado nosotros unos pasos que nos indicaba de que si el circuito se comportaba como un circuito serie entonces aquí puede ser conveniente la sumatoria de voltajes aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff o de Kirchhoff como dicen algunos. Y en este caso pues nosotros tenemos un circuito que es serie, ¿cierto? Entonces, uno que puede decir bueno, uno cierra el interruptor como ya se hizo y uno dice listo pues considerando la ley de voltajes de Kirchhoff entonces uno sabe que esta ley nos dice que la sumatoria de los voltajes alrededor de una trayectoria cerrada pues normalmente uno la puede igualar a cero. En esta sumatoria va a ser para nosotros importante así los elementos originales o los elementos ya en la vida práctica no dispongan de una polaridad como el caso de una resistencia usted sabe que la resistencia usted la puede poner es decir los terminales de una forma o lo puede voltear y la resistencia no va a dejar de actuar como tal. Entonces en ese orden de ideas pues al aplicar dicha ley pues uno va a decir perfecto entonces el voltaje de la resistencia más el voltaje que hay en el condensador pues el igual va a ser y esto ya va teniendo para nosotros relación con lo que dice la ley de voltaje de Kirchhoff ¿cierto? Lo que yo tengo que saber que no se nos puede olvidar entonces es que el voltaje en la resistencia es equivalente a decir I por R ya lo habíamos recordado y lo que tampoco se nos puede olvidar es que el voltaje en el condensador es equivalente a decir 1 sobre el valor del condensador multiplicado por en este caso la corriente por el dt ¿listo? Entonces eso es lo que uno tiene que tener en este caso en cuenta ya sabiendo uno de esa parte entonces lo que corresponde es reemplazar reemplazar la ecuación previa que ya uno había obtenido ¿verdad? Entonces en ese orden diría uno va a decir ¿listo? Entonces tengo I multiplicado por R más 1 sobre C por la integral de la corriente por dt vamos a igualar a C ahí está y entonces eso es lo que se tiene pero hay un detalle con esa ecuación esa ecuación cuando uno la ve no es una ecuación diferencial porque ya todos sabemos cómo es una ecuación diferencial tiene que haber como mínimo una primera derivada ya nosotros sabemos que vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales que son ordinarias entonces en ese orden de ideas lo que debe ocurrir es que yo tengo que tener una ecuación que sea una ecuación diferencial ordinaria no se nos olvide que al decir ordinaria es porque tenemos la posibilidad de tener una variable dependiente y una variable independiente cuando uno va viendo la ecuación lo que se está obteniendo en este caso entonces nosotros vamos observando que aquí se va consolidando se va presentando una variable que en este caso va a ser la corriente que seguramente nos va a quedar como la variable dependiente pero así como está esa ecuación que ahí la vemos nosotros encerrada en ese cuadro pues todavía no podemos decir que ya tengo la ecuación diferencial ¿qué significa? que eso es algo que nos tiene que quedar muy claro cuando usted porque ahora vamos a hacer algunos ejercicios un poquito más complejos no es la idea hasta que ya terminemos pues la sesión de hoy pero el detalle lo que viene siendo para nosotros relevante y que tenemos que tener en consideración es que cuando ustedes sacan sus ecuaciones la respuesta final no les puede quedar con una integral ¿sí? para que lo entiendan y lo puedan anotar ahí a un ladito de su nota de clase no les puede quedar con una integral porque finalmente incluso uno de ustedes lo dijo hace ocho días esto que está aquí es una ecuación vamos a escribirla el nombre que tiene íntegro diferencial ¿sí? esa es una ecuación íntegro diferencial por el hecho de que tiene aquí pues esa integral entonces una cosa es una ecuación íntegro diferencial y otra muy diferente una ecuación diferencial ¿sí ven? por lo menos en términos de palabras pues aparece algo que no corresponde que pues obviamente que por el hecho de que hay un elemento pasivo cuyo voltaje se relaciona con una integral pues tiene que quedar ahí pero cuando llegamos a esa integral significa que le tenemos que seguir dando un tratamiento o sea todavía no hemos llegado a la respuesta que requerimos entonces ¿qué se debe hacer? en esas circunstancias uno debe tomar esa ecuación íntegro diferencial y la derivo una primera vez con respecto al tiempo entonces yo voy a decir listo tomo la ecuación íntegro diferencial de derivada de y por r más uno sobre c por la integral de y por dt ¿cierto? todo esto con respecto al tiempo eso es lo que nosotros tenemos que hacer aquí voy a siempre que hago el uno muy rápido entonces me lo cambio automáticamente y bueno y usted puede decir listo igual a la derivada de cero con respecto al tiempo que finalmente pues la derivada de cero va a ser cero ¿cierto? ahí no tenemos ningún problema entonces ojo que se toma toda la ecuación íntegro diferencial que se obtuvo y entonces se le se deriva una primera vez al derivarla una primera vez entonces esto nos va quedando de la siguiente manera vamos a decir mire entonces tomo parte por parte ¿no? entonces yo digo listo entonces esto me va a quedar la derivada de y por r con respecto al tiempo más la derivada entonces de quien de uno sobre c integral de i de t con respeto al tiempo listo y entonces esto pues va a ser finalmente igual a cero total entonces si lo vamos a hacer paso a paso que es bueno no es malo pero luego pues que quien ya lo tenga claro pues en un solo paso podría realizarlo lo que se va a tener allí es que esa resistencia R que vemos en el primer término pues la resistencia va a ser un valor constante más adelante nosotros vamos a tener la oportunidad de darle valores ¿cierto? de hecho este ejercicio ya tiene valores entonces ahora los vamos a reemplazar y nosotros estamos viendo que habíamos dicho previamente que esa resistencia tiene el valor de un kiloohmio entonces hacer el valor de un kiloohmio significa que es un valor constante entonces la resistencia puede salir yo tengo R por la derivada de la corriente en función del tiempo ya me va quedando así y por lo menos antes de derivar la integral S1 sobre C puede salir porque también es una constante entonces esto queda 1 sobre C por la derivada ¿cierto? de la integral de I de T todo esto con respecto al tiempo y lo sigo igualando en este caso a 0 ¿cierto? entonces es lo que tenemos nosotros allí entonces ¿qué va a pasar? que finalmente uno puede decir ok entonces tengo la resistencia o la primera derivada de la corriente en función del tiempo más 1 sobre C entonces ¿qué va a pasar? que esa derivada de la integral al derivar de la integral pues finalmente nos queda I la corriente I eso es lo que nos va a quedar a nosotros desde luego que igual a 0 y aquí ya vamos teniendo ahora sí una ecuación que ya no es íntegro diferencial sino una ecuación diferencial ¿sí? es lo que nosotros tenemos allí entonces en ese orden de ideas si yo ya reemplazo los valores del condensador y la resistencia esto puedo decir que es 1 por 10 a la 3 porque es un kilovodio por la derivada de I con respecto al tiempo más 1 sobre 2 por 10 a la menos 6 porque son dos microfaradios multiplicado por la corriente I igual a 0 y entonces esa ya viene siendo para nosotros la ecuación diferencial que estamos nosotros buscando muy bien entonces en ese orden de ideas cuando ya uno llega a la ecuación diferencial como se está observando allí pues ya uno puede tomar entonces la decisión de mirar qué otras cosas qué otros aspectos se pueden llegar en este caso a considerar ¿por qué razón? porque recordemos que nosotros hablábamos en la sesión pasada que en ese orden de ideas puede ser que para nosotros sea importante que el coeficiente que acompaña la máxima derivada vaya a ser o debe ser 1 ¿cierto? entonces mire que aquí ya nosotros tenemos nuestra ecuación diferencial o sea ahí ya tendríamos nosotros la respuesta esto ya representa para nosotros el modelo pero pero entonces si yo deseo pues yo puedo también ir trabajando así entonces por ejemplo miremos aquí lo siguiente esto es 1000 o 1 por 10 a la 3 primera derivada de ahí con respecto al tiempo y yo luego observo que tengo 1 dividido 2 por 10 a la menos 6 al hacer esa operación eso nos da 500.000 ¿sí? 500.000 multiplicado por i igual a 0 entonces ¿qué pasa de a si yo factorizo este 1000? entonces yo digo listo me queda de i de t más entonces tengo aquí los 500.000 pues que finalmente tengo que dividirlos entre 1000 multiplicado por i igual a 0 entonces la ecuación diferencial finalmente me va a quedar de i de t más entonces tengo 3 por aquí 3 por aquí 500 i igual a 0 y esta es puede ser ya nuestra respuesta final o definitiva ¿sí? ah que alguien me puede preguntar en este momento ¿y qué pasa con este 1000? bueno esto está allí multiplicando pasaría a dividir ¿cierto? al otro lado entonces pues ya finalmente es lo que nos queda de esta forma y es válido y esta respuesta es digamos esta misma ¿sí? lo que pasa es que una tiene para la máxima derivada el coeficiente de 1000 y la otra no lo tiene tiene un coeficiente de 1 pero sigue siendo el modelo que tenemos nosotros para ese sistema esa es la ecuación diferencial entonces ¿qué se observa aquí? ahí se observa que se ha obtenido una ecuación diferencial de primer orden es una ecuación diferencial ordinaria se observa claramente que la variable dependiente es la corriente que la variable independiente es el tiempo y entonces pues obviamente que eso es algo que es muy importante porque finalmente ya nos va dando las claridades de lo que nosotros vamos obteniendo ok entonces pero eso era una pregunta escucho esa integral si se puede cancelar con esa derivada pues que la derivada va en términos de tiempo y pues la integral es si que es corriente pregunta si no es que cancelemos la integral sencillamente que cuando ya nosotros derivamos esa integral con respecto al tiempo una sola vez que es lo que se observa allí entonces la integral desaparece si y entonces ya nos queda la variable interna por eso yo les deseo a ustedes hace un instante que pues antes de resolver la integral que aquí lo voy a señalar uno mira que elementos hay como constantes y lo que hay ahí constante en este caso venía siendo el término uno sobre c por eso es que ya antes de hacer la derivada uno lo podía sacar como lo como lo tuvimos acá para que uno hace ese paso previo pues con el propósito de mirar muy bien que es lo que finalmente me debe quedar dentro de la integral pero que al derivarlo lo que se afecta de alguna u otra manera viene siendo este término entonces que me va a quedar a mi como respuesta pues me queda la corriente que es la que finalmente nosotros observamos acá y los de test entonces ya se nos van esa derivada de la integral finalmente hace que la integral pues como te digo desaparezca y ya nos queda pues la lo que está internamente en este caso la corriente y es la forma de nos otorromper la situación de que se nos presentaba pues una ecuación íntegro diferencial de esa manera nos va a quedar a nosotros ¿listo? bueno muy bien pero así queda realmente ya está hecha la ecuación sí, sí claro esa es la respuesta ahí ya tenemos respuesta o sea esta ya es respuesta ahí ya no tenemos nosotros ningún inconveniente o esta que lo último también es respuesta es decir ¿qué es la diferencia entre la una y la otra? pues que pues la primera la estamos mostrando con el coeficiente ¿cierto? que acompaña la máxima derivada que es un coeficiente diferente a uno que en este caso es mil y la otra está sin el coeficiente de hecho cuando ya nosotros empecemos a ver métodos de solución nos vamos a dar cuenta que finalmente la función desconocida en este caso para no olvidarlo la función desconocida es cuando nosotros encontremos una i de t es igual que en este caso no sabemos a qué será igual por ahora entonces nos va a dar igual o sea nos va a dar lo mismo sea que lo haga con la primera o sea que lo haga con la segunda porque viene siendo pues el mismo modelo lo que pasa es que es la forma como lo vamos a mostrar pero esa ya es la respuesta ahí ya tenemos una respuesta porque tengamos en cuenta que estamos buscando una ecuación diferencial y a nosotros estar buscando una ecuación diferencial entonces lo que queremos obtener es esa ecuación diferencial que debe cumplir con el hecho de que sea una ecuación diferencial ordinaria donde se vea claramente cuál es la variable dependiente cuál es la variable independiente y que se vea claramente que al menos tiene una derivada y aquí se está cumpliendo con eso entonces esa ya es la respuesta porque el modelo no se nos olvide el modelo lo que está buscando es que nosotros podamos llegar al hecho de tener una expresión donde haya al menos una derivada y ya con eso ahí estamos dando respuesta ¿qué quiere decir eso? que cuando ustedes les digan digamos el día de la evaluación cuando llegue finalmente el momento de hacer la evaluación entonces yo les pida por favor se tiene el siguiente sistema un sistema eléctrico que es lo que por favor es común para todos nosotros yo les diga un modelo por favor para tal variable tal variable puede ser una corriente puede ser un voltaje dependiendo de las características del circuito entonces como yo solamente les estoy pidiendo que encuentre el modelo significa que ustedes van a llegar a la ecuación diferencial pero no tienen ninguna necesidad de hacer más es decir si ya para ese momento conocemos métodos de solución que es lo que va a ocurrir entonces es limitarse únicamente a lo que el enunciado pide si el enunciado pide modélelo encuentre el modelo entonces ustedes van a encontrar ese modelo si el enunciado llega a solicitar listo no solamente encuentre el modelo sino que encuentre la función desconocida bueno entonces ahí si hay que hacer más cosas pero pues eso es algo que con lo que iremos trabajando y ustedes lo van a conocer pero entonces aquí es clave siempre hacer una buena lectura para conocer muy bien qué es lo que se nos está solicitando que ese es un aspecto pues que es clave ¿listo? bueno muy bien pues vamos a mirar algo nosotros en este sistema pues sabemos muy bien que de la tabla eh viéndolo aquí como otra situación que se puede presentar nosotros sabemos de que bueno si el voltaje en la resistencia es la corriente por la resistencia pero también hemos visto que el voltaje en el condensador no solamente es 1 sobre C por la integral de la corriente por dt sino que también hay otro término que me dice que es la carga que es una carga eléctrica en Coulomb dividido el valor del condensador y por ahí teníamos también que en términos de lo que es la corriente para el condensador entonces veíamos de que es la primera derivada de esa carga eléctrica en función del tiempo entonces vamos a mirar otro aspecto que se nos puede llegar a presentar porque muchas veces va a ser muy normal y eso lo van a ir ustedes ya entendiendo paso a paso que se nos pida o se nos solicite que por lo menos la variable o el modelo corresponda a una variable en particular yo les decía ahora me lo pueden solicitar para una corriente 1 o para una corriente 2 un voltaje 1 un voltaje 2 iremos viendo cómo es eso pero también me pueden llegar a decir encuentre el modelo para la carga ¿verdad? entonces pues asumamos que en este caso nos piden que encontremos el modelo para la carga porque pues aquí por la forma del circuito los elementos que lo tienen se nos puede facilitar hacer ese proceso entonces volvemos nosotros al inicio al inicio es que en este caso vamos a hablar de la sumatoria de voltajes igual a cero aprovechando las bondades que tiene para nosotros la ley de voltajes de Kirchhoff o ley de voltajes de Kikov como dicen algunos muy bien entonces ¿qué pasa allí con eso? el asunto es que pues uno dice ok pues si yo tengo una resistencia pues va a ser el voltaje de la resistencia más el voltaje del condensador lo igual va a ser y ahí todos contentos hasta ahora no hemos hecho nada distinto y ahí vamos bien entonces el tema está en que dentro de los aspectos que para nosotros pueden ser importantes para tener en cuenta ya sabemos muy bien que el voltaje de la resistencia ya lo hemos dicho I por R entonces ese I por R pues va a ser finalmente como tener el valor de la resistencia que ya sabemos que es 1000 o 1K multiplicado por la corriente más entonces el voltaje en el condensador es como también decir esto por lo menos puede ser un equivalente a decir ah esto queda 1 sobre C por la carga ¿no? entonces lo que voy a hacer a continuación entonces va a ser 1 dividido 2 por 10 a la menos 6 multiplicado por la carga y como no hay más caída de tensión nada más que agregar entonces tengo la facilidad de igualarlo a cero ¿ya? pero entonces miren lo siguiente esa es una ecuación común y corriente a la cual yo no le puedo dar todavía el rótulo de que sea una ecuación diferencial porque ahí no tengo ninguna diferencial no tengo ninguna derivada no tengo primera derivada ni mucho menos segunda derivada es una ecuación tal o sea es una función de muchas que se pueden llegar a presentar el otro detalle como se observa allí es que ustedes están viendo que tengo dos variables tengo la variable corriente y tengo la variable carga entonces hasta ahora pues no hemos llegado todavía a la respuesta definitiva pero ya tenemos nosotros un un aspecto que pues desde luego nos va a facilitar el proceso lo que queremos hacer porque finalmente allí se observa que la corriente también es equivalente a la primera derivada de la carga en función del tiempo ¿sí? entonces yo lo puedo reemplazar no no hay ningún inconveniente en eso entonces yo digo ok entonces yo voy a decir ¿cómo en términos generales la corriente es la primera derivada de la carga en función del tiempo? entonces se puede voy a escribirlo así se puede tomar la corriente y y reemplazarla ¿sí? aquí queda de pronto un poco medio redundante pues porque es como volver a repetir lo que ya tengo acá pero pues como para que tengamos un poquito de mayor claridad entonces se puede tomar y la vamos a reemplazar uno dice perfecto muy bueno entonces ¿qué va a decir? uno dice bueno entonces yo tengo mil o uno por 10 de la 3 multiplicado por el equivalente de esa corriente que es la primera derivada de la carga en función del tiempo más ya habíamos dicho nosotros que uno sobre dos por 10 de la menos seis es igual a 500 mil entonces yo digo 500 mil o 500 por 10 de la 3 como yo lo que era mejor multiplicado por la carga igual a cero y esto ya viene siendo para nosotros una respuesta o sea aquí ya tengo un modelo lo que pasa es que este modelo va en función de una variable que es la carga pero es el modelo o sea que ¿qué quiere decir eso? y eso ocurre casi que con todos los sistemas que uno pues pueda tener hablando pues en este caso del sistema eléctrico significa que yo puedo un mismo sistema poderlo modelar en función del voltaje en función de la corriente en función de la carga eso puede pasar desde luego que de pronto unos unos no aplicará tanto pues sus características cuando son pues pocos elementos y demás pero de alguna manera eso se puede llegar a presentar fíjense que allí nosotros tenemos un sistema que es muy básico muy sencillo que está conformado pues por una resistencia y un condensador pero a pesar de su sencillez ese mismo sistema lo puedo ver modelado en función de la corriente y en función de la carga que es lo que se nos está presentando allí entonces eso es para que uno pueda ver que pues hay muchas en muchas ocasiones un sistema yo lo puedo ver de muchas maneras eso es como cuando a una persona uno la ve de frente la ve en la parte posterior o desde atrás o si usted le ve un perfil le ve un lado izquierdo el lado derecho o la ve justo por arriba que solamente se le ve pues como la cabeza y lo que uno le logre pues ver hasta los pies es decir es la misma persona pero vista de diferentes caras o lados y pues uno siempre va a ver una diferencia ¿cierto? pero es el mismo sujeto el mismo individuo entonces es lo que tenemos que tener en cuenta para los sistemas yo puedo ver que este sistema me interesa ver esta corriente cómo se comporta me interesa ver este voltaje cómo se comporta me interesa ver este lado por acá entonces en la medida que vamos ampliando un poquito más las características de nuestro sistema nos va a quedar nos va a ir quedando más claro eso que les estoy diciendo aquí también aplica el hecho de que yo desee entonces en un momento dado tener el coeficiente de la máxima derivada que sea uno desde luego que sí entonces yo tomo el mil lo voy a factorizar entonces queda mil por primera derivada de la carga en función del tiempo más entonces tenemos 500 mil y pues desde luego como estoy aquí factorizando entonces por la carga igual a cero y pues finalmente esto queda primera derivada de la carga en función del tiempo más entonces se van tres por aquí entonces queda aquí 500 por q igual a cero y miren ustedes el modelito al que hemos llegado ¿ya? eso es esa es la respuesta sí señores esa es la respuesta porque finalmente estamos logrando lo que el enunciado nos ha solicitado y es encontrar el modelo para dicho sistema ¿ya? muy bien entonces vamos a seguir avanzando con otros ejemplos hemos visto al momento pues como sería para casos de circuitos en serio vamos a mirar lo que se puede presentar en el momento en que tengamos nosotros un circuito en paralelo entonces voy a escribir aquí el siguiente enunciado bueno aquí se me fue la línea que no era y entonces me lo por aquí y esto suelo por acá perfecto ahora sí está el enunciado si pueden ponerle aquí se dice considere el circuito RC paralelo con fuente de corriente con fuente de corriente y un switch o un interruptor como el de la figura como el de la figura como el de la figura ok entonces a lo que hace referencia es a lo siguiente vamos a tener aquí una fuente de corriente que es una fuente de corriente que es una fuente de corriente en este caso independiente vayamos a llamarla por ejemplo ISU-S por aquí vamos a tener un interruptor cierto que es el famoso S1 llamémoslo así y entonces digamos acá tengo pues mi resistencia una resistencia R y por aquí tengo entonces el condensador ya entonces un circuito paralelo porque pues por lo menos uno ve que ahí que la carga que está representada en la resistencia del condensador ambos están en paralelo entonces el detalle es que una vez cerremos aquí este interruptor pues la fuente de corriente empieza a hacer su trabajo y ahí es donde vamos a mirar cómo queda ese comportamiento el detalle es el siguiente nos van a decir que la resistencia tiene un valor de 150 ohmios que el condensador tiene un valor de 6 microfaradios y que la fuente de corriente I sub S es equivalente a decir que es 12 por el coseno de 3T amperios ¿sí? entonces eso es lo que se tiene ahí y eso viene siendo pues las características de ese sistema o ese circuito como lo queramos nosotros pues llevar muy bien entonces ¿qué sigue allí? pues uno de los que debe hacer siempre es bueno ¿qué circuito tengo? ¿cómo está conformado? ¿cierto? ¿cuáles son en este caso sus principales características veo que tengo dos elementos más adelante veremos más elementos sino que vamos mirando pues paso a paso lo que se tiene que considerar y ahí queda claro que el circuito está en paralelo no podemos decir lo contrario de acuerdo a los pasos que se anotaban en la sesión pasada entonces allí se observa que se puede entonces considerar la ley de corrientes de Kichok o de Kichok hay un detalle es que pues uno ve que aquí hay un nodo ¿cierto? llamémoslo así el nodo superior y de aquí tengo pues el nodo inferior ¿verdad? y lo interesante es que incluso ese circuito yo lo podría haber reflejado de otra manera pues como para que quede más claro o sea los circuitos y muchos sistemas por no decir todos pues tienen esa particularidad ¿qué quiero yo indicar acá? por ejemplo yo digo bueno tengo mi nodo superior y tengo mi nodo inferior lo puedo representar al siguiente aquí tengo una rama donde se encuentra mi fuente de corriente y su S por aquí tengo una rama donde tengo entonces mi resistencia y por aquí tengo una rama donde en este caso tengo el condensador ¿si lo ven? y ese mismo circuito funciona ahí lo único es que ya asumí que el interruptor está cerrado totalmente pero es el mismo circuito bueno entonces en ese orden de ideas ¿qué va a pasar? que por aquí circula la corriente o sea esta corriente pues entra el nodo y lo normal es que esto se reparta una cantidad por aquí y otra cantidad por acá ¿si lo ven? ahí es donde yo les decía incluso recuerdo que lo dije hace ocho días y pues lo dije hace como un instante ahí es donde toma fuerza el hecho de que así los elementos por lo menos como la resistencia no demanden en la práctica una polaridad propiamente dicha por lo menos para el análisis lo podemos plantear para facilidad de el modelo que corresponda obtener entonces el tema es que ¿qué me dice a mí la ley de corrientes de Kirchhoff que en este caso es la que voy a considerar la ley de corrientes dice que la sumatoria de las corrientes que entran al nodo va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen de ese nodo entonces yo puedo tomar como nodo de referencia para mi análisis puedo tomar el nodo superior normalmente lo que uno hace porque el inferior ustedes ya saben que se la asocia pues al punto de referencia o tierra como lo que se ha notado allí entonces ¿cuál es la corriente que está entrando? pues está entrando la corriente de la fuente de corriente siendo redundante y su vez ¿cuáles son las corrientes que está saliendo? pues está saliendo la corriente que pasa por la resistencia y está saliendo la corriente que pasa por el condensador esas son las que están saliendo entonces en aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff entonces uno que va a decir ok ley de corrientes de Kirchhoff entonces I sub S que es la que entra es igual a la corriente de la resistencia más la corriente del condensador si yo quiero ver todo es decir todo lo que se va representando al lado izquierdo del igual yo puedo decir que puedo decir que esto es por ejemplo I sub S menos I sub R perdón más no menos porque va pasando al otro lado entonces menos I sub C entonces lo igual va a cero ¿sí ven? yo puedo decir eso ¿ya? entonces son dentro de las características de los aspectos que para nosotros vienen siendo en este caso importantes y ahí está y uno dice listo ok entonces ahora el detalle está en poder representar I sub S la conocemos es la función que dice que es 12 coseno de 3 T amperios pero no conozco I sub R no conozco en este caso I sub C pero lo demás bueno pero igual se puede conocer entonces vamos a mirar que va a pasar allí entonces ¿qué es lo que uno va a decir? listo si esto va a quedar de la siguiente de esa forma entonces ¿qué pasa? la I sub R pues uno va a decir en este caso que es el voltaje sobre la resistencia y el I sub C de acuerdo a la tabla se encuentra que esa es el valor del condensador por la primera derivada del voltaje con respecto al tiempo y listo entonces ya uno teniendo eso pues uno dice ok entonces por ejemplo esto es I sub S menos la corriente de la resistencia voltaje sobre la resistencia menos la corriente del condensador del condensador por la primera derivada del voltaje en función del tiempo y igual va a ser ahí está entonces si nos disponemos a reemplazar con lo que ya se tiene entonces esto nos va a quedar así 12 coseno de 3T menos entonces el voltaje sobre la resistencia entonces queda esto voltaje dividido 150 menos el condensador que son 6 microparadios 6 por 10 a la menos 6 por la primera derivada del voltaje en función del tiempo y lo igual va a ser ahora ¿qué estamos viendo nosotros allí? mire que se observando ya una una primera derivada del voltaje o sea que ya ahí vamos teniendo ya la ecuación diferencial pero recordemos que en su momento decíamos de que cuando ya uno llega a una ecuación diferencial era necesario organizarle esa respuesta ahí está digamos parcial seguramente no nos va a cambiar mucho pero tenemos la obligación como les digo de organizarla entonces ¿qué significa para nosotros organizarla? organizarla significa que tengo que empezar por la máxima derivada luego la variable dependiente sin derivar y de pronto si la función se va observando que tiene una entrada el asunto está en que uno pasa al otro lado del igual aquello que que en este caso pues corresponda es decir lo que no tenga relación pues con la variable dependiente ¿cierto? entonces ¿a qué voy yo? por ejemplo miren ustedes que si vamos a organizar este término que voy a encerrar aquí a continuación que es el del 12 coseno de 3D pues puede pasar al otro lado del igual porque finalmente ese término no tiene para nosotros ninguna relación directa con la variable dependiente así que en ese orden de ideas eso nos va quedando a la siguiente bueno nosotros podemos decir organizando entonces organizando entonces organizando es que esto va a ser menos 6 por 10 a la menos 6 primera derivada del voltaje en función del tiempo ¿sí? menos 1 sobre 150 por V y eso va a ser igual a menos 12 coseno de 3D ahí está listo ahora miren ustedes que todo nos quedó negativo ¿no? entonces yo podría podría factorizar ese signo menos porque pues pues no no quedaría como bien que ahí la máxima ya nos quedó negativo y todo todo el aspecto entonces uno puede factorizar esos signos así que aquí yo lo estoy haciendo paso a paso porque yo podría de una sola vez anular los signos menos pero como para que tengan la claridad entonces yo factorizo el signo menos entonces menos factor de ¿quién? de 6 por 10 a la menos 6 multiplicado por la primera derivada del voltaje en función del tiempo como ya estoy factorizando el menos entonces aquí me queda más 1 sobre 150 por el voltaje V y esto va a ser igual a menos 12 coseno de 3T pero entonces con eje menos y el otro menos al otro lado del igual pues los menos se van de tal manera de que la ecuación nos va quedando así 6 por 10 a la menos 6 por la primera derivada del voltaje en función del tiempo más 1 dividido 150 por V igual a 12 coseno de 3T ahí está ¿listo? ya terminamos el modelo ya lo encontramos y el modelo ya se encontró ahora otra cosa es como lo que yo ya les he dicho que factoricemos pues el coeficiente ¿no? ese es un aspecto ya diferente pero de todas maneras ahí ya tenemos ya respuesta entonces vamos a hacer pues lo de factorizar el coeficiente paso a paso vamos a tratar primero el 1 sobre 150 para conocer cuánto nos da ese valor cuando uno hace la operación 1 sobre 150 es 6,66666 por 10 a la menos 3 entonces yo voy a escribir esto 6 te escucho qué pena sino que en la parte de arriba cuando hiciste las fórmulas ajá no me coincidió una la estaba buscando en la tabla y tampoco la encontré la de IS es igual a BD sobre DT ¿la de cuál? ¿la de cuál repetí por favor? la de la de JS creo que es la que está al frente de IR ¿y su vez esta? la de acá no al otro lado donde estoy ya tiene la fórmula acá abajo aquí la siguiente esa no encontré la fórmula en la tabla ajá ah ya ya vamos para la tabla esa es la la corriente del condensador vamos a ver si fue que nos la copiaste bien o qué por eso quise por aquí aquí está mirar yo me acuerdo esta pregunta ¿era por la IS o la IS o la IS porque ahí es es tengo condensador entonces voltaje aquí está y la corriente aquí está ya 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 ¿ya la ubicaste? sí señor esa es la que estaba viendo pero pues no me coincidía para hacer el procedimiento pero esa es o sea ahí ya ya con eso nos va quedando claro de que yo tengo un elemento condensador y cuando me corresponde considerar la corriente que pasa entre sus terminales pues viene siendo condensador por la primera derivada del voltaje en función del tiempo eso es listo muy bien volvemos abajo volvemos pero muy bien entonces estamos diciendo pues de que ese 1 sobre 150 entonces para nosotros es 6 coma 6 6 entonces como sigue 6 6 periódico pues aquí escribo 7 por 10 a la menos 3 por el voltaje V igual a 12 coseno de 3 entonces ahora viene el tema de poder factorizar el coeficiente de la máxima derivada entonces al hacerlo vamos a tener que esto es 6 por 10 a la menos 6 factor V entonces tengo primera derivada de V con respecto al tiempo aquí voy a tener entonces 6 6 6 6 a la menos 3 que va a dividir a 6 por 10 a la menos 6 por V y entonces esto va a ser 12 por el coseno de 3T muy bien entonces esto nos va quedando de la siguiente forma aquí que tengo primera derivada de V con respecto al tiempo más que vamos a hacer la operación 6.667 exponente menos 3 va a dividirse en 6 exponente a la menos 6 entonces eso nos da a nosotros 1111 toma 167 167 por el voltaje V y ese 6 por 10 a la menos 6 que está ya multiplicando todo lo que está encerrado entre corchetes va a pasar a dividir al 12 entonces nos queda 12 dividido 6 por 10 a la menos 6 por el coseno de 3T entonces vamos a hacer la operación de división pero aquí ustedes puedan tener primera derivada de V con respecto al tiempo más 1111 11 toma 167 por el voltaje V dividido o mejor igual a 12 dividido 6 por 10 a la menos 6 y eso nos está dando a nosotros 2 millones o sea que yo puedo escribir tranquilamente 2 por 10 a la 6 que multiplica al coseno de 3T y esta ya nuestra respuesta aquí ya tenemos nosotros el modelo y es un modelo en función del voltaje y este también podríamos dejarlo como nuestra respuesta o sea los dos son válidos los dos son válidos de todas maneras eso nadie ha quedado esa es una ecuación diferencial que en este caso lo resuelve para nosotros pues como para el voltaje ¿no? es lo que tenemos nosotros bueno muy bien entonces ahí vamos avanzando entonces les voy a poner el siguiente reto antes de mirar otros casos de ejemplo y ustedes me van a decir después de unos minutos cómo le trae la ecuación diferencial ¿ok? la pueden dictar entonces yo ahí la escribo y miramos si queda bien o no vamos a hacerlo para este caso en particular yo diría que con lo que ya he explicado ustedes pueden ya por lo menos irse soltando un poquito más entonces vamos a mirar voy a escribir aquí un enunciado que va a decir lo siguiente vamos a trabajar con un circuito en paralelo este va a ser un poco un tanto más completo y entonces vamos a ver a qué se llega entonces caso ejemplo aquí dice lo siguiente considere el circuito RLC paralelo con fuente de corriente de la figura de la figura entonces vamos a mirar cómo es que es ese sistema va a tener el siguiente comportamiento dice así va a tener pues como dice la fuente de corriente entonces esta también la vamos a llamar nosotros una ISU-S por aquí vamos a tener nosotros el interruptor un switch aquí y entonces viene por acá y tengo una resistencia R vamos a agregarle la bobina y vamos a tener aquí en cuenta el condensador ahí está entonces vamos a decir que los valores de la resistencia y demás elementos son resistencia 2 kiloohmios valor de la bobina 6 miligenrios valor del condensador 4 nanoparadios la corriente o fuente de corriente ISU-S va a ser igual a 5 por el seno de 7T amperios ¿ya? entonces es lo que nosotros tenemos allí así que ¿cuál es la idea? la idea es que entonces ustedes encuentren la ecuación diferencial como ese es un circuito que está en paralelo pues ahí nos va quedando como la claridad de que va a ser un modelo en función del voltaje y entonces para para mirar pues como que todo esté ok vamos a pausar aquí la ecuación porque le voy a dar un tiempo pues unos 10 minutos puede ser tiempo prudente para que ellos ustedes me puedan decir entonces como como le da la ecuación diferencial ¿listo? entonces manos a la obra listo muy bien entonces vamos a escuchar la respuesta ¿cómo te quedó? me dio 4 por 10 a la menos 9 multiplicado por la segunda derivada del voltaje respecto al tiempo más 1 sobre 2 por 10 a la 3 multiplicado por la primera derivada del voltaje respecto al tiempo más 1 sobre 6 por 10 a la menos 3 por el voltaje igual a 35 coseno de 7t 35 coseno de 7t perfecto tiene cara vamos a mirar entonces bueno entonces de acuerdo a esto tenemos pues un sistema que está totalmente en paralelo así que aquí corresponde que nosotros planteemos la ley de corrientes de Kichol ley de corrientes de Kichol ustedes ya sabemos ¿no? la sumatoria de las corrientes que entran al nodo va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo entonces vamos a tomar como referencia un nodo superior y ese nodo superior ese es nuestro punto de partida la corriente que entra es la de la fuente la de la fuente y las que salen vienen siendo las corrientes de la resistencia la corriente de la OI y la corriente del condensador así que vamos a decir lo siguiente entonces el planteamiento general nos va a quedar I sub S que va a ser igual a la corriente de la resistencia más la corriente de la bobina más la corriente del condensador ¿listo? entonces pues la corriente de la resistencia va a ser para nosotros entonces el voltaje sobre la resistencia la corriente de la bobina cuando ya planteamos esto entonces la corriente de la bobina viene siendo para nosotros 1 sobre L integral del voltaje por dt y la corriente del condensador es C primera derivada del voltaje con respecto al viento ahí está entonces de acuerdo a eso no nos dice miren I sub S es equivalente a tener voltaje sobre resistencia más 1 sobre L por la integral del voltaje por dt más C por la derivada del voltaje en función del tiempo ok pues ahí estamos viendo nosotros que se está obteniendo una ecuación íntegro diferencial una ecuación íntegro diferencial eso es lo que se está observando ahí ¿Ven? entonces en ese orden de ideas el punto es que pues aquí uno podría plantearlo de una vez para derivarlo y demás pero siempre a veces como es importante tal vez reemplazar de una vez los elementos los valores porque cuando uno va a derivar uno necesita saber dependiendo del tipo de función si tengo que tener en consideración alguna derivada interna o no cuando yo lo dejo expresado y después que lo voy a reemplazar de pronto se nos puede saltar esas cositas entonces aquí es bueno reemplazarlo de una vez por eso que acabo de anotar entonces en ese orden de ideas voy a empezar por este lado o sea voy a tomar en primera instancia esta parte que estoy aquí como subrayando y le digo igual ahí ahí es entonces cómo va a ser va a ser voltaje sobre la resistencia más uno sobre el por la integral del voltaje por dt más c por la primera derivada del voltaje en función del tiempo igual a i sub s eso es todo y es lo mismo o sea una cosa o sea por un lado o por el otro eso no se va a alterar entonces eso nos va a dar a nosotros las claridades la resistencia tiene un valor de 2 kilo ohmios entonces esto va a quedar 1 sobre 2 por 10 a la 3 multiplicado por el voltaje más la bobina tiene un valor de 6 miligenrios entonces 1 sobre 6 por 10 a la menos 3 multiplicado por el voltaje por dt o sea por la integral del voltaje por dt y el condensador tiene un valor de 4 nanofaradios entonces 4 por 10 a la menos 9 por primera derivada del voltaje en función del tiempo va a ser igual a la corriente y su vez entonces se había notado que la corriente es 5 por el seno de 7t ya se sabe que eso está pues en amperio listo entonces ecuación íntegro diferencial eso obliga que tenemos que derivar todo lo que se tiene ahí todo es todo entonces expresando esa derivada nos va a quedar de la siguiente forma derivada de quien entonces de 1 sobre 2 por 10 a la 3 por el voltaje más 1 sobre 6 por 10 a la menos 3 por la integral del voltaje por dt más 4 por 10 a la menos 9 por la primera derivada del voltaje en función del tiempo todo eso derivado con respecto al tiempo y también lo que está después del igual se debe derivar en el ejercicio con el que empezamos esta mañana ese ejercicio tenía no tenía fuente entonces ahí nos quedaba igual a 0 pero aquí ya hay una fuente entonces quiere decir que al tener nosotros una fuente está claro que tenemos que tener allí la derivada de esa parte y todo también entonces va a ser derivada de 5 seno de 7t en función del tiempo listo muy bien entonces es lo que tenemos nosotros aquí entonces uno lo puede ya derivar de una vez en un solo paso válido pero pues como estoy en modo profesor me gusta pues como paso a paso para que todos tengan pues la claridad del procedimiento entonces tenemos aquí la derivada de 1 sobre 2 por 10 a la 3 por el voltaje v con respecto al tiempo más la derivada desde 1 sobre 6 por 10 a la menos 3 integral del voltaje por dt con respecto al tiempo más la derivada de 4 por 10 a la menos 9 por la primera derivada del voltaje con respecto al tiempo con respecto al tiempo pues la derivada en este caso igual bueno aquí ya incluso como ya está ahí separado miramos que es constante y ese 5 puede salir entonces aquí queda 5 por la derivada del seno de 7t con respecto al tiempo si se puede presentar ese caso pues para nosotros listo entonces sucede que tenemos aquí lo siguiente dicen miren pues lo que son constantes pueden salir entonces queda 1 sobre 2 por 10 a la 3 por la primera derivada del voltaje en función del tiempo más 1 sobre 6 por 10 a la menos 3 al derivar la integral pues ya uno sabe que la integral desaparece allí entonces queda en este caso por v más la constante que es 4 por 10 a la menos 9 pero ya tengo una primera derivada al volver a derivar ya nos queda una segunda derivada entonces segunda derivada de v con respeto al tiempo y aquí está lo que yo les decía que era bueno reemplazarlo de una buena vez porque por lo menos al derivar ese seno pues uno dice que la derivada del seno es coseno pero estoy en la obligación de considerar la derivada interna del ángulo que en este caso es 7t que al derivarlo nos va a dar a nosotros 7 y ese 7 va a multiplicar al 5 entonces 7 por 5 35 por 7t y ahí ya quedó derivado listo entonces si nosotros organizamos lo que tenemos que hacer ahora es organizar la ecuación diferencial siempre tiene que estar la máxima derivada en primer término entonces voy a seguir aquí organizando organizando entonces organizando esto nos va a quedar 4 por 10 a la menos 9 segunda derivada de v con respeto al tiempo más 1 sobre 2 por 10 a la 3 por la primera derivada de v con respeto al tiempo más 1 sobre 6 por 10 a la menos 3 multiplicado por v va a ser igual a 35 por el coseno de 7 t ya ahí está entonces podemos dejarla así si miramos vamos a comparar con lo que ya compañeros nos habían compartido nos había dado vamos a traerla por aquí era 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 esta entonces voy a hacer lo siguiente vamos a llevarla abajo y la vamos a a comparar aquí está entonces miren ustedes que es lo mínimo o sea que quedó bien que puede faltar ahí ahí lo que puede faltar para nosotros es ya tomarnos el trabajo de factorizar el coeficiente que acompaña la máxima derivada que eso lo podemos hacer vamos a hacerlo entonces diremos lo siguiente que voy a sacar 4 por 10 a la menos 9 factor de la segunda derivada de v con respecto al tiempo más entonces válido si hacemos la operación de 1 sobre 2000 cuando hago esto nos va a dar en este caso se puede anotar como 500 por 10 a la menos 6 es un número pequeño por la primera derivada de v con respeto al tiempo y podemos hacer también la operación de 1 sobre 6 por 10 a la menos 3 entonces eso va a darnos a nosotros 166 6 periódico por v y esto es igual a 35 por el coseno de 7 de 7 pero bueno al factorizar aquí se me está olvidando algo porque no nos queda mal yo organizé los términos acá pero falta es que quede 4 aquí dividido 4 por 10 a la menos 9 y aquí también quede 4 dividido 4 por 10 a la menos 9 porque si no eso se nos altera y nos quedaría mal entonces finalmente va quedando segunda derivada de v con respeto al tiempo más entonces tengo 500 por 10 a la menos 6 dividido 4 por 10 a la menos 9 ahí tenemos nosotros 125.000 por la primera derivada de v con respecto al tiempo y aquí nos va a quedar 166 coma 667 dividido 4 por 10 a la menos 9 entonces esto va a quedar 4 coma 167 por 10 a la 10 por el voltaje v y entonces aquí hay que tener en cuenta que queda 35 dividido 4 por 10 a la menos 9 que ya vamos a mirar cuánto nos da por el coseno de 7t es lo que tenemos aquí entonces como vamos a hacer esa división de la última parte aquí vuelvo a escribir segunda derivada de v con respeto al tiempo más 125.000 por la primera derivada de v con respeto al tiempo más 4 coma 167 por 10 a la 10 por el voltaje v y entonces tengo 35 dividido 4 por 10 a la menos 9 entonces es un número grandísimo pero entonces ahí toca utilizar los prefijos y eso finalmente queda 8 coma 75 por 10 a la 9 coseno de 7t entonces lo que el compañero nos compartió lo podemos dejar así no hay ningún problema de hecho en mi nota de clase lo tengo así sino que ya con el paso del tiempo pues mirando lo que muchos autores hacen de que buscan que el coeficiente de la máxima derivada nos quede con el 1 pues terminamos haciendo nosotros la la simplificación del coeficiente entonces esto es lo que nos va mostrando es que si nosotros seguimos los pasos con el cuidado que corresponde podemos llegar al modelo sin ningún inconveniente pero de todas maneras desde luego que va a ser importante tener en cuenta que todo eso va aplicando para sistemas que vayan teniendo algunas particularidades y que dentro de eso pues siempre tenemos que tener la diligencia para revisar que es lo más conveniente en un caso dado aquí vengo de lo que yo les voy a subir a ustedes como taller unos puntos yo quiero de pronto tomar algunos puntos eso pues no lo subió ya se alcanza a subirlo ahorita cuando terminemos para que ya ustedes lo vayan trabajando igual y cualquier situación pues podamos mirar cuando nos volvamos a ver cara a cara aquí hay un punto que dice lo siguiente obténgase la ecuación que satisface la corriente de Maya y 2 que es equivalente a decir obténgase el modelo para la corriente de Maya y 2 para que no vayan a confundir las palabras allí ustedes pueden escribirlo como lo van a ver ustedes cuando tengan el archivo porque este ya va rompiendo un poquito lo que hemos venido haciendo en función de que hemos trabajado pues como con sistemas muy sencillos pero que nos dan la facilidad de poder captar el concepto ya uno pone el concepto pues ya entra uno mirar sistemas que sean un poquito más complejos pero es vamos a revisar acá el caso ejemplo en el enunciado dice obténgase la ecuación que satisface la corriente de Maya la corriente de Maya y sus dos listo obténgase la ecuación que satisface la corriente de Maya y sus dos bueno tenemos nosotros eso ahí está pues dentro de nuestras consideraciones así que veamos lo siguiente ¿cuál es el circuito? esto es lo mismo es lo mismo que yo les dijera obtenga la ecuación diferencial para la corriente de Maya y dos o encuentre el modelo para la corriente de Maya y dos es la misma situación vamos a ser referidos a lo mismo entonces el circuito es este el circuito tiene aquí una fuente de voltaje conocida como V sub G ¿sí? y acá en serie con dicha fuente vamos a tener nosotros una resistencia de dos ohmios por aquí hay una bolina de un genrio aquí hay una segunda malla donde vamos a encontrar una resistencia de tres ohmios y tenemos una bolina u otra también en este caso de un genrio ahí está ¿listo? ahí está ¿listo? no siempre ojo cuando voy a anotar acá no siempre a nosotros se nos va a entregar el equivalente de lo que es la fuente de voltaje o una fuente de corriente en caso que existe una fuente de corriente ¿qué quiero decir? ahí estamos viendo nosotros una fuente de voltaje conocida como V sub G pero esa fuente de voltaje pues no no sabemos si es un seno si es un coseno no sabemos si es un valor constante pues por la forma del símbolo pues uno podría decir que sería una constante sin embargo si uno por ejemplo yo le llegara a agregar esto así que no me quedó bien la idea pero por lo menos si le forma ahí como una ondita entonces uno podría entender que finalmente es una función ¿verdad? digamos algo así que ya que un poquito mejor es una función entonces en ese orden de ideas cuando en la expresión que vamos obteniendo nos quede el V sub G o el V sub G así y haya una ocasión donde nos corresponda derivarlo el tema el tema está en que tenemos que tener el cuidado de de que tenemos que dejarlo expresado porque yo no puedo asumir mientras no me lo diga yo no puedo asumir si es una constante o no me lo tienen que decir si a mí me dicen ese voltaje es una constante un valor constante entonces yo allí si ya podría entonces considerar lo que les acabo de anotar bueno allí lo que hace falta es que yo les diga de acuerdo al enunciado cuál es la corriente 1 y cuál es la corriente 2 o la corriente 3 o se no sea el caso entonces el enunciado muestra que aquí hay una corriente de malla I1 y que aquí hay una corriente de malla I2 ¿ya? y me está diciendo que debo encontrar la el modelo para la corriente de malla I2 ¿cierto? eso es lo que nosotros hemos pues visto ahí ok entonces eso está muy bien así que dentro de los aspectos que para nosotros van a ser importantes pues el deber que tengo es empezar a sacar ecuaciones entonces yo que voy a decir como tengo veo visiblemente dos mallas y yo voy a decir vea ecuación para la corriente de malla para la corriente de malla I1 eso es lo que nosotros vamos a realizar ahí en primer lugar ecuación para la corriente de malla I1 ¿listo? entonces ¿qué me dice esa corriente de malla? vayamos nosotros vayamos nosotros lo lo siguiente ¿no? diríamos nosotros esto bueno yo tengo entonces menos B sub G porque yo estoy viendo yo empiezo en este nodo ¿cierto? de acuerdo a la a la trayectoria de la corriente para la malla I entonces yo puedo decir que aquí tengo más que la corriente entra por más sale por aquí por menos cuando paso por la bobina entonces digo entra por aquí por más y sale por acá por menos y eso va en concordancia con lo que tenemos nosotros para el tema de ¿de qué? de 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 comportamiento ahí pues para la malla I entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta ¿vale? entonces diría otra vez menos B sub G más el voltaje en la resistencia de dos ohmios más el voltaje en la bobina de un Henry y como no hay más caídas lo igual va a ser es claro que ahí se está considerando como punto de partida el hecho de tener en cuenta la ley de voltaje de Kirchhoff ¿cierto? o ley de voltaje de Kirchhoff es lo que estamos teniendo ahí presente bueno entonces en ese orden de ideas lo que corresponde es identificar qué es el voltaje en la resistencia de dos ohmios y qué es el voltaje en la bobina de un Henry entonces el voltaje en la resistencia de dos ohmios va a ser para nosotros pues el valor de la resistencia que es dos por la corriente de I1 ¿sí? y el voltaje en la bobina de un Henry ojo con lo que va a pasar acá la bobina está como en una frontera entre la corriente de malla 1 y la corriente de malla 2 entonces cuando ustedes en su momento canalizaban circuitos por mallas decían tengo una resistencia R y por aquí hay una corriente 1 y por aquí hay una corriente 2 si era para la corriente 1 ustedes que decían que esto va a ser R multiplicado por I1 menos I2 ¿verdad? pero si lo hacíamos desde el lado de la corriente de malla 2 entonces decíamos nosotros que esto era R por I2 menos I1 entonces lo mismo ocurre acá lo que pasa es que acá ya no tengo una resistencia sino que tengo una bobina pero es lo mismo entonces para la bobina el voltaje en términos generales hemos dicho que es el valor de la bobina por la derivada de la corriente en función del tiempo entonces como estoy parado en este caso en la primera malla esto va a quedar para nosotros así entonces el voltaje en la bobina de un genrio va a ser 1 genrio o 1 por la derivada ¿de quién? de la corriente 1 menos la corriente 2 en función del tiempo ¿listo? como es una bobina un genrio pues el 1 yo no tengo necesidad de estarlo escribiendo ¿cierto? pero finalmente esto va a quedarme así el voltaje en la bobina de un genrio va a ser derivada de i1 con respecto al tiempo menos la derivada de i2 con respecto al tiempo y es lo que ya finalmente yo tengo que reemplazar pero es lo que se presenta allí entonces volviendo a la ecuación para reemplazar esto nos va a quedar así entonces menos v sub g más el voltaje en la resistencia de 2 ohmios 2 por i1 más el voltaje en la bobina de un genrio que quedó primera derivada de i1 con respecto al tiempo menos la primera derivada de i2 con respecto al tiempo y queda igual a cero ¿ya? ahí está eso es lo que finalmente nosotros tenemos ¿listo? ahora ¿eso está dando la respuesta? no porque a ese circuito falta analizarle cosas por lo ahora vamos ahí ahí vamos esto sería para nosotros como la la primera ecuación y lo que tengo que hacer ahora es analizar para la segunda malla ¿ok? pero ahí vamos entonces va tomando nota de eso y vamos a ver a qué llegamos entonces yo digo acá ecuación para la corriente de malla i2 ecuación para la corriente de malla i2 vamos a ver entonces a a qué se llega ¿no? cuáles son digamos las consideraciones de lo que se nos vaya presentando ahí la corriente de malla i2 tiene en su haber una bobina de un genrio que está ahí en frontera con la corriente de malla 1 una resistencia de 3 ohmios y una bobina de un genrio que solamente para para esa maña no está compartida con ninguna otra corriente ni nada entonces el asunto es que para nosotros va a ser importante hacer esa representación entonces ¿qué pasa? desde la malla 2 desde la malla 2 entonces tenemos nosotros lo siguiente que aquí el más me queda por este lado el menos aquí o sea yo voy a decir que la corriente para esta bobina entra por aquí sale por acá ¿sí? la corriente para la resistencia de 3 ohmios entra por aquí sale por acá y para esta bobina un genrio pues entra por aquí la corriente y sale por aquí entonces mire que eso es parados desde la malla 2 ¿cierto? es lo que hay que tener en cuenta entonces esta ecuación ¿cómo nos va a quedar? nos va a quedar listo entonces yo digo voltaje en la bobina de un genrio más el voltaje en la resistencia de 3 ohmios más el voltaje en la bobina de un genrio y entonces como no hay más caídas allí de tensión vamos a igualar a cero lo que tengo que tener en este caso bueno listo entonces yo tengo que representar cada voltaje para la bobina de un genrio que está ahí de frontera ya saben a qué me refiero entonces tengo que tener en cuenta que es un genrio multiplicada por la derivada de la corriente pero de quién de la corriente I2 menos la corriente I1 con respecto al tiempo entonces esto va a quedar derivada de la corriente 2 con respecto al tiempo menos derivada de la corriente I con respecto al tiempo eso es lo que nos va a quedar nosotros allí bueno eso por un lado para el voltaje en la resistencia de 3 ohmios entonces vamos a tener que esto es 3 por la corriente 2 y para el voltaje en la bobina de un genrio la otra la que está más a la derecha pues sencillamente es 1 por la derivada de la corriente 2 en función de el tiempo ya entonces al reemplazar esto nos va quedando de la siguiente forma esto va a quedar así derivada de I2 en función del tiempo menos la derivada de I1 en función del tiempo más 3 por la corriente 2 más la derivada de I2 en función del tiempo que le volvamos a hacer eso significa que pues como veo que hay algún elemento que se puede sumar entonces mire que ahí tengo dos veces la primera derivada de I2 en función del tiempo o sea las puedo sumar entonces esto nos va quedando dos veces la primera derivada de I2 en función del tiempo o con respecto al tiempo menos la primera derivada de I1 con respecto al tiempo más 3 por la corriente 2 lo igual a 0 y esta es la segunda ecuación que puedo obtener de ahí entonces tenemos que tener en cuenta que es lo que nos van pidiendo a nosotros se nos está solicitando encontrar la ecuación diferencial para la corriente de Maya 2 hasta ahora tengo dos ecuaciones que pueden ser suficientes para poder encontrar ese modelo o de pronto no son suficientes es algo que uno tiene pues que lograr determinar allí pues vemos que para la ecuación 1 para la ecuación 2 aparecen las variables de corriente I1 y I2 en ambos casos y cuando hoy me piden que modele para una variable en particular lo que se debe tener en cuenta que es muy importante no olvidarlo es que ese modelo tiene que quedar solamente con esa variable que significa eso me dice modele para la corriente de malla 2 en mi respuesta la única variable que debe aparecer es la corriente de malla 2 ok ah que luego nos dice modele para la corriente de malla 1 entonces en nuestra respuesta lo único que debe aparecer ser es la corriente es la corriente de malla 1 no debe aparecer nada más porque nosotros estamos trabajando en la obtención de ecuaciones diferenciales ordinarias no se nos puede olvidar eso no son ecuaciones parciales o ecuaciones diferenciales parciales lo que queremos trabajar entonces al ser ecuaciones diferenciales ordinarias para nosotros es fundamental que en nuestra respuesta tengamos una variable dependiente y una variable independiente ya por eso es que aquí tenemos que ser muy diligentes en eso bueno entonces ¿qué hace uno? uno normalmente cuando ya aparentemente agotó los recursos del análisis entonces lo que uno tiene que tener en cuenta digamos lo relacionado con la parte de de poder sacar en limpio los términos ¿sí? entonces vamos a revisar ¿cómo es eso? ahí estoy copiando la primera ecuación para traerla más abajito entonces lo bueno es la tecnología miren ustedes ya nos evitamos tener que volver a copiar queda muy chévere entonces pego aquí y pego la otra acá lo puedo desplazar y ahí quedó entonces uno tiene que revisar si de pronto con eso es suficiente para nuestro análisis o no si de pronto a partir de esas dos ecuaciones puedo llegar a una ecuación diferencial solamente con la variable de corriente i2 o i2 es lo que tengo que revisar porque el asunto está en que nuestro modelo tiene que corresponder de la forma que le he indicado cuando uno de pronto concluye que le falta que de pronto es bueno como tener algo más entonces a esa red que tenemos ese circuito de sistema eléctrico que se tiene puede ser importante considerar entonces obtener una ecuación haciendo un análisis a la malla externa la malla externa si ustedes revisan nos muestra de que puedo incluir o puedo incluir no incluye la fuente de voltaje V sub g acá vamos a mirar el circuito rápidamente ahí está la fuente de voltaje V sub g incluye la resistencia de 2 ohm la de 3 ohm y la bobina de 1 g pueden cerrar eso con un colorcito que sea para nosotros viable identificar bueno bueno entonces mire incluye esta fuente de voltaje la malla externa incluye esta resistencia de 2 ohm incluye esta resistencia de 3 ohm e incluye esta bobina de 1 ohm ¿listo? ahí está son 4 elementos para la malla externa entonces voy a empezar mi análisis en este nodo y tengo lo único que tengo que tener en cuenta es cuál es la corriente que la tañe por lo menos para ver su g pues está en la malla 1 la resistencia de 2 ohm pues se asocia con la corriente 1 la resistencia de 3 ohm con la corriente 2 la bobina de 1 g con la corriente 2 eso es lo que tengo que tener en cuenta y ahí miro a ver si de pronto con eso tengo o no vamos a mirar qué pasa entonces yo voy a decir aquí malla externa malla externa entonces todo esto pues es de voltaje de Kirchhoff entonces tengo menos V sub g más el voltaje en la resistencia de 2 ohm más el voltaje en la resistencia de 3 ohm más el voltaje en la bobina de 1 g por ejemplo de igual a 0 ya entonces esto nos va quedando menos V sub g más voltaje en la resistencia de 2 ohm entonces va a ser 2 por i1 más el voltaje en la resistencia de 3 ohm entonces va a ser 3 por i2 más el voltaje en la resistencia de 1 ohm entonces va a ser más 1 por la derivada de la corriente de 2 en función del pie y igual va a ser estamos claro lo que no se entienda no olviden que se puede preguntar obviamente profe esa segunda que hizo menos de g más 2 y de 1 esa es la segunda malla o esta es la malla externa entonces vuelvo a repetir la malla externa incluye que elementos incluye el voltaje la fuente de voltaje incluye la resistencia de 2 ohmios la resistencia de 3 ohmios y la bobina por ejemplo lo que está ahí encerradito hubo un círculo que se salió bonito y los otros pues no quedaron tan bonitos que hay que tener en cuenta la fuente de voltaje está en la primera malla la resistencia de 2 ohmios está en la primera malla entonces por lo tanto la corriente que le corresponde la I1 pero la resistencia de 3 ohmios y la bobina de 1 genrio están en la segunda malla entonces les corresponde la corriente 2 ¿por qué razón? porque pues nosotros vemos claramente de que finalmente el al hacer el recorrido entonces eso es lo que que se está presentando ahí yo miro acá es por aquí esta corriente que la estoy representando con el verde ¿qué corriente es? ah pues es la corriente I1 en este caso pero entonces sigo por aquí sigo por esta acá entonces ya para esta ¿cuál es la corriente que pasa aquí por la resistencia de 3 ohmios? pues viene siendo la I2 lo mismo que para esta malla de acá perdón para esta bobina entonces esa es la situación ¿no? o sea esos elementos que hacen parte de la malla externa nosotros tenemos que revisar cuál es la variable que le atañe entonces en forma general en forma general en la malla externa pues uno tiene en sí esta ecuación porque esos son los cuatro elementos donde hay que haya voltaje para la malla externa la fuente de voltaje que alimenta el circuito el voltaje que hay en la resistencia de 2 ohmios el voltaje que hay en la resistencia de 3 ohmios y el voltaje que hay en la bobina de un hembro ahora de pronto para que haya mayor claridad aquí diríamos mire el voltaje en la resistencia de 2 ohmios viene siendo el valor de la resistencia que son 2 ohmios por la corriente 1 que es la que circula ahí entre sus terminales el voltaje en la resistencia de 3 ohmios viene siendo el valor de la resistencia 3 por la corriente que circula allí entre terminales que es y sus 2 y tengo entonces la bobina el voltaje en la bobina de un henrio que es la bobina pues que está en la segunda maña que en este caso es el valor de la bobina que es 1 o la primera derivada de la corriente que en este caso es la corriente 2 en función del tiempo ¿ya? entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta ¿listo? esos son los aspectos que se van presentando allí entonces eso es ¿ahí quedó claro? o hay algo en el tiempo ese silencio me indica que hay claridad bueno entonces sigamos avanzando antes miren ustedes con esa expresión del del voltaje entonces pues vamos viendo a nosotros de que nos queda esta ecuación o sea esta ecuación es la número 3 ¿sí? es la número 3 tengo 3 ecuaciones pero aquí hay algo interesante miren ustedes voy a volver a escribir esa ecuación 3 voy a escribir tal cual como se presenta allí y le digo que es lo que yo veo interesante la ecuación 3 tiene esto tiene menos B sub G más 2 por la corriente 1 más 3 por la corriente 2 más la derivada de la corriente en función del tiempo y lo voy a igualar a 0 eso es lo que tiene la corriente perdón la ecuación 3 asumamos que despejo esta variable que es la la que se ve allí como pues no no está no está acompañada porque yo tengo 3 por y 2 más la primera derivada de 2 en función del tiempo entonces igual el hecho de que haya una corriente 1 ahí me facilita las cosas que ya se van a dar cuenta que es lo que quiero anotar entonces voy a despejar esa entonces al despejar haciéndolo paso a paso queda 2 por y 1 va a ser igual entonces tengo ese que está restando pasa a sumar y luego me queda menos 3 por la corriente 2 menos la primera derivada de y 2 en función del tiempo este 2 observamos allí entonces está multiplicando pasémoslo a dividir para que me quede la variable y 1 totalmente despejada entonces la corriente y 1 va a ser igual a un medio multiplicado por b sub g menos 3 medios multiplicado por i2 menos 1 medio multiplicado por la primera derivada de la corriente 2 con respecto al tiempo tengo ya completamente despejada la corriente 1 listo entonces veamos algo vean ahí tengo la ecuación 1 y tengo la ecuación 2 si se quieren aprovechemos el recurso tecnológico que nos da este programa aquí y peguemos aquí más abajito para que analicemos a ver para que se vea mejor para ustedes listo aquí están otra vez en ambas ecuaciones en la I1 y en la I2 yo veo que si yo llegara a reemplazar esa corriente 1 todo me va a quedar en términos de la corriente 2 se van dando cuenta ¿por qué razón? porque pues así como están dándose las cosas y por otro lado ya me podía ya podríamos llegar a la respuesta entonces si ustedes miran bien en la primera ecuación en la primera ecuación veo que dice menos B sub G más 2 por I1 más la primera derivada de I1 con respecto al tiempo menos la primera derivada de I2 con respecto al tiempo ese I1 que ya despejamos uno lo puede reemplazar aquí pero ojo que acá dice una primera derivada de I1 como dice primera derivada de I1 esta ecuación se tendría que derivar una primera vez para luego reemplazar la I y ahí nos va a quedar todo con la variable de I2 ese es un paso y lo podemos hacer y algo similar puede ocurrir en la segunda ecuación donde tenemos nosotros que dice 2 por la segunda perdón 2 por la primera derivada de I2 con respecto al tiempo menos la primera derivada de I1 con respecto al tiempo más 3 por I2 igual a 0 entonces como aquí tengo primera derivada de I1 igual cuando yo derive ese I1 la primera vez lo puedo reemplazar allí y se supone que llega la respuesta que me están solicitando entonces procedamos vamos a revisar finalmente qué sucede al hacer ese proceso y entonces para ir encontrando pues la respuesta entonces con base en ese análisis voy a derivar I1 con respecto al tiempo entonces miren lo siguiente lo que yo les decía al iniciar este ejercicio ahí tengo un medio por B sub G yo les decía que no se puede asumir nada hasta no estar completamente seguros de que nos lo hayan dicho previamente es decir si B sub G llega a ser un valor constante por ejemplo 3 voltios 20 voltios lo que sea al tener que derivar ese B sub G pues yo sé que esa derivada me va a dar 0 pero hay un problema yo no sé si pueda no conozco B sub G qué es entonces como no conozco qué es B sub G lo mejor que uno puede hacer es dejar las cosas expresadas porque es una manera de evitarnos pues algún inconveniente listo entonces en ese orden de ideas ustedes van a decir ok entonces tengo un medio un medio permítanme aquí corrido el 1 por la derivada de B sub G con respecto al tiempo menos 3 medios por la primera derivada de la corriente 2 con respecto al tiempo menos un medio por la segunda derivada de I2 con respecto al tiempo se van dando cuenta miren tomé la ecuación que se había despejado al despejar la variable I1 y la derive una primera vez y ahí está ahí se ve claramente lo que es I1 y lo que es la primera derivada B listo entonces ya con eso vamos a reemplazar en 1 entonces dice una acá reemplazando en 1 reemplazando en 1 entonces tengo menos B sub G más 2 por I1 entonces es 2 por I1 entonces I1 es un medio de B sub G menos tres medios de I2 menos un medio de la primera derivada de I2 con respecto al tiempo ¿sí? ¿qué sigue? más la primera derivada de I1 con respecto al tiempo que en este caso la primera derivada de I1 es como se observa un medio por la primera derivada de B sub G con respecto al tiempo menos tres medios por la primera derivada de I2 con respecto al tiempo menos un medio por la segunda derivada de I2 con respecto al tiempo ¿listo? y estamos reemplazando y luego sigue menos la primera derivada de I2 con respecto al tiempo e igualamos a C es lo que tenemos nosotros ahí en este caso lo que ya tienen que hacer es hacer los productos de rigor que corresponden vamos a tener que esto es menos B sub G al multiplicar 2 por un medio pues queda 1 entonces queda aquí más B sub G más por menos da menos 2 por tres medios pues nos va a dar tres veces I2 más por menos da menos 2 por un medio pues nos da 1 por la primera derivada de I2 con respecto al tiempo y aquí queda entonces un medio de la primera derivada de B sub G con respecto al tiempo menos tres medios por la primera derivada de I2 con respecto al tiempo menos un medio por la segunda derivada de I2 con respecto al tiempo menos la primera derivada de I2 con respecto al tiempo igual a cero entonces aquí pues menos B sub G más B sub G pues se cancela vamos a mirar qué más pasa aquí entonces coloquemos bueno aquí voy teniendo lo siguiente menos tres por I2 por I2 observan ustedes que aquí tengo menos aquí tengo otra vez menos entonces me da menos dos veces la primera derivada de I2 pero entonces tengo aquí menos tres medios de la primera derivada de I2 entonces estoy teniendo menos dos veces la primera derivada de I2 menos tres medios entonces los puedo sumar eso es como tener menos cuatro medios menos tres medios cierto menos cuatro medios es lo mismo que menos dos entonces en ese caso nos están dando a nosotros menos siete medios entonces aquí vamos a anotar de una vez menos siete medios primera derivada de I2 con respecto al tiempo entonces a ver este este término ya quedó ya acabamos de la primera derivada aquí llegamos nosotros a menos un medio de la segunda derivada de I2 con respecto al tiempo ahí está y esto pues queda más un medio de la primera derivada de I2 con respecto al tiempo y lo igualamos a cero listo ahí está eso es digamos lo que nosotros pues podemos tener aquí en el planteamiento de de lo que finalmente va siendo pues importante así que eso ya nos va mostrando a nosotros una ecuación diferencial y ahí lo que resta es que la organicemos a ver finalmente a qué se llega ¿no? entonces diríamos nosotros lo siguiente organizando organizando al organizar entonces esto va a ser menos un medio de la segunda derivada de I2 con respecto al tiempo menos siete medios menos siete medios de la primera derivada de I2 con respecto al tiempo menos tres por I2 y lo otro lo pasamos al otro lado o sea quedaría menos un medio de la primera derivada de B suje con respecto al tiempo ¿ya? y entonces observamos que todo nos dio negativo ¿no? entonces indicaría que si factorizamos el signo entonces esto finalmente nos va a quedar un medio de la segunda derivada de I2 con respecto al tiempo más siete medios de la primera derivada de I2 con respecto al tiempo más tres por I2 es igual a un medio de la primera derivada de B sub G con respecto al tiempo y eso ya es un modelo para la corriente dos entonces analicemos esa ecuación que se tiene ahí esa es una ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria se está observando que la variable dependiente es I2 y la variable independiente es T nos habían solicitado que encontráramos una representación para la corriente dos ¿sí? eso es es una ecuación diferencial ordinaria no homogénea no sabemos en este caso de su G que es si es una función si es una constante pero pues queda así expresado pero finalmente llegamos al hecho de poder dar con un modelo lo importante es que allí en ninguna parte aparece la corriente de maña 1 como les decía hace ya un buen rato esa respuesta si quedaría inconclusa porque estamos buscando ecuaciones diferenciales ordinarias no ecuaciones diferenciales parciales ahora queda allí de pronto un punto para mirar y es el hecho de que veíamos de que en la ecuación 2 podríamos también reemplazar lo que tenemos de la corriente 1 que en este caso sería la primera derivada entonces pues vamos a hacerlo y para mirar si llegamos a lo mismo al mismo modelo y entonces la ecuación 2 voy a copiarla acá para mirar entonces en definitiva de que estamos hablando esta es nuestra ecuación 2 así que aquí está la ecuación 2 y vamos a revisar como vemos que es una primera derivada de 1 voy a copiarme esta primera derivada de 1 para reemplazarla y hacer el análisis respectivo pues al final entonces tengo aquí la primera derivada de 1 y entonces lo pongo aquí abajo ahí está es profe lo puedes subir un momentito por favor subir vamos a subir hasta dónde ahí es para copiar organizando es que me faltó una parte de la listo ahí ya de tome captura muchas gracias ah bueno perfecto muy bien entonces vamos a decir allí reemplazando en i2 reemplazando en i2 entonces reemplazando en i2 no reemplazando es pero en 2 es la cosa reemplazando en 2 que es la ecuación 2 que tenemos ahí entonces tengo lo siguiente tengo dos veces la primera derivada de i2 con respecto al tiempo menos la primera derivada de i1 con respecto al tiempo entonces esto queda menos menos no va a quitar ese menos menos entonces ahora sí y 1 entonces esto queda aquí un medio de la primera derivada de i2 con respecto al tiempo menos 3 medios por la primera derivada de i2 con respecto al tiempo menos un medio segunda derivada de i2 con respecto al tiempo y y entonces más más 3 por i2 igual a 0 entonces aquí aquí tenemos dos veces la primera derivada de i2 con respecto al tiempo menos un medio la primera derivada de i2 con respecto al tiempo menos por menos da más entonces 3 medios por la primera derivada de i2 con respecto al tiempo más un medio de la segunda derivada de i2 con respecto al tiempo más 3 veces i2 igual a 0 aquí toca a ver veo que puedo hacer una sumatoria sumando este término con este término nos da 7 medios de la primera derivada de i2 profe profe que pena sino que me he confundido un poco antes del reemplazo de la malla de i2 las dos ecuaciones al principio dice sobre la malla 2 listo pero luego dice de la corriente i1 de t sobre db sobre el voltaje eso donde sale no la comprendo recuerde que me estás hablando de antes de dar la respuesta me estás hablando de la voy a señalar acá de esta señores recuerda que esa primera derivada de i1 con respecto al tiempo salió salió a ver qué pasó aquí se ha pegado esa salió de aquí nosotros hicimos una malla externa al analizar la malla externa encontramos una ecuación ahí la estoy mostrando todo el proceso encontramos una ecuación que fue la que llamamos nosotros ecuación 3 la ecuación 3 dio menos b sub g más dos veces i1 más tres veces i2 más la primera derivada de i2 con respecto al tiempo y lo igualamos a 0 entonces esa ecuación 3 analizábamos de que era posible hacer un despeje de la variable de corriente i1 entonces eso se empezó digamos a materializar desde el momento en que ya se veía que aparecía solamente una vez i1 entonces al despejar lo que pasó llegamos pues en primer lugar a tener dos veces i1 y el resto al otro lado del igual y finalmente como se tenía el propósito de despejar i1 ese 2 que la acompaña que estaba multiplicando tenía que pasar a dividir entonces aquí ya aparece i1 solita ¿de dónde aparece eso de la derivada de b y demás? bueno ahí tenemos que i1 es un medio de b sub g menos tres medios de i2 menos un medio de la primera derivada de i2 con respecto al tiempo pero como muchas veces entre las ecuaciones 1 y 2 uno ve que hay una primera derivada de i1 para nosotros va siendo necesario entonces es encontrar una expresión de la derivada de la variable i1 entonces sencillamente toma uno todo el término o sea yo tomo todo esto que tengo aquí despejado ¿cierto? y lo derivo una sola vez al derivarlo una sola vez es esto lo que hemos obtenido entonces yo expliqué que pasaba con el b sub g que yo no lo podía que yo no podía asumir que ese b sub g era una constante siempre y cuando no me lo dijeran si a nosotros nos llegan a decir que b sub g es una constante entonces al derivarlo todo eso se hace cero pero mientras no nos lo digan entonces aquí tenemos nosotros que esto queda un medio de la primera derivada de b g con respecto al tiempo que es la que me estás preguntando y luego ya los otros términos igual derivado o sea nos queda menos tres medios de la primera derivada de dos con respecto al tiempo y menos un medio de la segunda derivada de dos con respecto al tiempo si ves si esa era la que tenía no tenía claridad listo muy bien muy bien entonces como ya hemos venido haciendo los reemplazos entonces estamos diciendo de que allí podíamos hacer una suma una suma de dos veces la segunda derivada de dos con respecto al tiempo más tres medios de la segunda derivada de dos con respecto al tiempo entonces eso nos da siete medios de esa segunda derivada de dos con respecto al tiempo tenemos más un medio de la segunda incluso aquí me quedó algo de mal me acabo de dar cuenta pero yo lo corrí así entonces un medio de la segunda derivada de dos con respecto al tiempo más tres por y sub dos y miren ustedes que por ejemplo como ahí vemos menos de un medio por la primera derivada de B pues lo pasa al otro lo que queda sumando entonces queda un medio de la primera derivada de B con respecto al tiempo entonces aquí lo que queda para nosotros es organizar si vamos a organizar como decirle esto organizando entonces al organizar es un medio segunda derivada de I sub dos con respeto al tiempo más siete medios por la primera derivada de I sub dos con respeto al tiempo más tres veces la corriente dos que va a ser igual a un medio por la primera derivada de B sub dos con respeto al tiempo tengo esa expresión entonces miren ustedes que voy a copiar la que ya habíamos encontrado para que comparemos parece que es lo mismo pero vamos a estar bien seguros vamos a pegarla por aquí y observen ustedes que en efecto es la misma ese es el modelo o sea llegamos al modelo por un lado o por el otro por una vía o por otra pero finalmente llegamos el modelo entonces eso demuestra que por un camino por otro considerando que los sistemas lineales para nosotros va a ser posible entonces poder encontrar dicho modelo ¿ya? ahora ¿qué puede llegar a hacer falta? pues puede llegar a hacer falta el hecho de que si yo multiplico todo por 2 o logro que el coeficiente donde está la máxima derivada sea 1 ¿no? aquí se facilita multiplicar toda la expresión por 2 porque 2 por 1 medio vale 1 es lo que uno puede revisar si uno ve que en un momento dado se puede hacer esa operación pues se hace y entonces finalmente queda así voy a decir acá multiplicando por 2 al multiplicar por 2 entonces tengo segunda derivada de i2 con respecto al tiempo más 7 por la primera derivada de i2 con respecto al tiempo más 6 por i2 es igual a la primera derivada de b sub g con respecto al tiempo y ese también puede ser visto como el modelo para la corriente 12 es lo que estamos buscando entonces ahí está listo entonces esa es digamos la la ecuación diferencial que se nos estaba solicitando mire que todo queda en términos de la corriente de malla 2 no puede aparecer por ningún lado la corriente de malla 1 porque si no estaría incompleto o sería una respuesta errada de parte nuestra muy bien entonces miren una pregunta multiplicada por donde dice 7 y la 1 y 2 no es 14 pero 14 sobre 2 no da 7 no ahí donde dice que está multiplicando cada una no estoy multiplicando 2 y 2 por 2 por 7 14 no es así si pero por eso te va a quedar pero es que de aquí a un lado te va a quedar 2 multiplicado por 7 medios entonces lo que tú dices es cierto 2 por 7 pero es 14 sobre 2 listo 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 entonces lo que estaba diciendo es que ahí el modelo pues nos quedó ya en términos de la corriente 2 les quería notar que este circuito es el que se ha trabajado voy a volver a mostrar por aquí para que no se nos olvide ahí está entonces les quiero dejar el reto de que miren con todas estas ecuaciones que se han obtenido la obtención del modelo para la corriente 1 o sea que vamos a buscar una ecuación diferencial donde no me aparezca la variable de corriente y sub 2 sino que me aparezca la variable de corriente 1 a ver como es listo entonces para que lo miremos nosotros en la en la siguiente sesión listo entonces este es el circuito estas ecuaciones que se obtuvieron desde luego van a servir porque hacen parte pues de ese sistema y el asunto es mirar que se debe hacer para poder llegar finalmente a una respuesta donde solamente aparezca en este caso la corriente 1 este es el modelo para la corriente 2 lo voy a anotar de hecho acá para que tengamos la claridad modelo para modelo para la corriente y sub 2 entonces les escribo aquí encuentre para el mismo circuito el modelo para la corriente y 1 listo y ya ustedes pues me dicen en 8 días cómo les da ok la parte que hice multiplicando por 2 que pasó ahí es que me cayó el internet ah ok ahí lo que pasó fue que como hemos venido diciendo que es importante al tener el modelo que el coeficiente desde la máxima derivada sea 1 después de organizarlo entonces tú observas que en el circuito o en la ecuación previa mejor ahí tenemos un medio por la segunda derivada de i2 con respecto al tiempo me estoy refiriendo a esa que te estoy señalando acá entonces qué pasa el tema está en que al yo ver que tengo un medio pues es claro que si multiplico por 2 pues me queda 1 entonces toda esa ecuación diferencial que ya es una ecuación diferencial la voy a multiplicar por 2 y al multiplicarla por 2 pues me queda esta ya me queda segunda derivada de i2 con respecto al tiempo más 7 por la primera derivada de i2 con respecto al tiempo más 6 por i2 más la primera derivada de b sub g con respecto al tiempo ¿te quedó claro? sí muy bien pero o sea pero eso es una respuesta entonces lo de arriba es una respuesta parcial o no lo que hemos dicho o sea esta que voy a hacer un asterisco allí con el color azul esta ya hay respuesta o sea esta es respuesta y la última también hay respuesta o sea ambas son iguales pues para que se entienda es lo mismo lo que pasa es que la una está con tenis y la otra está con zapato de charol por decirlo de alguna forma es decir el detalle es que siendo el mismo modelo la de primer asterisco me está mostrando el coeficiente un coeficiente diferente a uno que acompaña a la máxima derivada y en cambio donde están los dos asteriscos pues tengo un coeficiente de uno ¿eso para qué es? cuando nosotros lleguemos a los métodos de solución vamos a encontrar métodos de solución para coeficientes que van a ser constantes ¿sí? entonces normalmente nos vamos a dar cuenta que en ese caso es bueno que la ecuación diferencial tenga la máxima derivada de un coeficiente de uno ahora cuando el coeficiente es diferente a uno el método que vamos a estudiar sirve por eso es que yo me estoy diciendo que finalmente la solución de esta ecuación diferencial nos va a dar lo mismo no vayan a pensar que se trata de una ecuación diferencial diferente de la una de la otra es la misma lo que pasa es que reitero lo que está cambiando es el valor que toman los coeficientes pero para efectos es lo mismo siempre y cuando ustedes no la altere no va a cambiar ¿qué sería alterarla? por ejemplo ahí yo dije multiplicando todo por dos pero supongamos que de pronto multiplique todo lo de la izquierda pero lo que está a la derecha del igual no lo multiplique por dos entonces ahí ya empezaría una alteración entonces es donde ya tenemos que tener cuidado si aquí llegara a aparecer que lo voy a escribir con un color diferente si aquí llegara a aparecer un medio ¿qué significa eso? que al multiplicar por dos toda la ecuación diferencial lo olvidé multiplicar lo que aparece después del igual y supuestamente esa es mi respuesta entonces ahí ya tengo otra ecuación diferencial muy diferente no es la misma porque ahí lo que tendría que haberme dado era uno no un medio ¿sí? entonces eso es lo que yo tengo que tener en cuenta y los cuidados tenemos que tener para que no nos vaya a pasar ¿ya? eso es ¿listo? no un medio no un medio